Luis, felicidades por la victoria. El Licef pasa a la final y se va a enfrentar ante las estrellas orientales. ¿Qué me dice de eso? Bueno, a las estrellas también las vamos a dar con gusto ahora, para las finales, mi gente. No lo esperen y este es el Licef campeón de este año. ¿A quién le dedica el triunfo? ¿A la barrera? A mi familia, a mi hija, a Bonifacio, que es el capitán, a Don Vicente y a Ockerman. Y a los coaches, a todos, que nos amamos orgullosos de aquí. Un mensaje a la fanaticada Licef, que siempre te está apoyando en la persona de la liga. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, siguen apoyando, que yo voy a estar a la final, con mucho orgullo y honor, Licef campeón. Se les quiere.